Bien, en su momento, estamos hablando del año pasado, se hizo un cambio en cuanto a la fórmula con la que se calcula el incremento en las jubilaciones. La inflación incide de manera directa, bueno, se actualiza cada tres meses el haber jubilatorio y también las pensiones, y tiene que ver mucho con el índice de precios al consumidor. Desde el Gobierno Nacional aseguraron que iba a ser conveniente a la larga, que tenían que tener paciencia los jubilados y pensionados, que esto lo iban a ir viendo, lo cierto es que siguen apareciendo voces en contra, ¿no? Sí, porque como decíamos, cada tres meses es la actualización y la inflación se está dando mes a mes. Sebastián Huiburo está encargado de hablar de este tema, ¿se va? Buen día, Dani, buen día, Mario. En las últimas horas se acaba de dar el segundo fallo de la Justicia de Seguridad Social, hablando acerca de la inconstitucionalidad de la aplicación retroactiva de la ley de movilidad. Amén de lo que bien dicen ustedes, hay cuestionamientos de fondo sobre esto. ¿Fue justo? ¿No fue justo el cambio en la ley para el cálculo de las jubilaciones? ¿Perdió? ¿No perdió? ¿Ganó el jubilado con estos cambios? Nos encontramos con Miguel Ángel Fernández Pastor, abogado especialista en seguridad social, quien de alguna forma logró el primer fallo a favor del planteo que realizaban con inconstitucionalidad. Inconstitucionalidad. Coméntenos, Pastor, ¿de qué se trata este fallo? ¿Qué es lo que cuestiona? ¿La aplicación? ¿El primer momento? ¿La ley? Buen día. Buen día. El fallo original, cuando nosotros hacemos la demanda, en realidad lo que estamos cuestionando son cuatro inconstitucionalidades palmarias que tiene la ley de movilidad, que rápidamente las enuncia. La primera, que es retroactiva y las leyes, está prohibido que sean retroactivas, es discriminatoria, dos veces discriminatoria, porque es discriminatoria con los trabajadores activos y es discriminatoria entre los jubilados y pensionados, y a su vez modifica lo que se llaman, de alguna manera, derechos adquiridos, pero que es el principio de progresividad de las normas jurídicas que no pueden hacerse yendo hacia atrás. Como la movilidad significaba un ahorro que fue público de 100.000 millones de pesos, significaba que los jubilados iban a perder y, por lo tanto, eso significaba que era regresiva. Y como está prohibido que sean regresivas, el planteo tuvo que ver con eso. ¿Qué dijo la Sala 3? La Sala 3 lo que dijo es que la irretroactividad de la ley no se cumplía y que, por lo tanto, como las leyes no pueden ser retroactivas, se debía pagar la movilidad de vengada entre julio y diciembre del año anterior. Eso significa más, peso más, peso menos, un 9, un 10% de modificaciones en el incremento del mes de marzo de este año, que fue del 5,9% y debería rondar el 15%. ¿Es algo similar a lo que dijo el fallo que se ha dado a conocer en las últimas horas? Sí, es exactamente igual. La diferencia, o lo bueno de este fallo, es que ahora es un fallo de primera instancia. Si ese fallo es ratificado por la Cámara, como fue mi caso, que fue dado por la Cámara, pero fue rechazado en primera instancia, cuando un fallo es concedido en primera instancia y ratificado en la Cámara, se puede ejecutorear la sentencia y eso es muy bueno. ¿Es decir que podría existir la posibilidad de que a los subjubilados se les devuelva ese 9%? Todavía no, todavía hay un largo camino por recorrer porque hay infinidad de amparos presentados en distintos lugares. Por ejemplo, hay una jueza que creo que es del juzgado 9, pero no lo tengo asegurado, que ya concedió una medida cautelar alrededor de esto y ordena que se le paguen. Y hay infinidad de casos. Pero hay un problema, que quizás es el más grave, que es que aquellas presentaciones que hicieron lo que se conoce como fallos colectivos, que hizo la bancaria, que hizo ATE, que hizo la CETEP y hay varios más que hicieron juicio de estas características, fueron en una medida totalmente arbitraria al juzgado 2, que es a descargo del doctor Strasser, a quien yo suelo decir que es el bonadío de la seguridad social porque hace todos los deberes que el Poder Ejecutivo le pide y se transformó en una especie de fuero de atracción y ahí absorbió todas las causas colectivas y las denegó directamente. O mejor dicho, más que denegarlas, dijo que tenían que ir por juicio ordinario. ¿Y cuál es la cuestión de fondo que se le hace a la ley? La cuestión de fondo es la fórmula, ¿no? Claro que la fórmula y eso es lo que está en discusión. Yo he presentado un recurso extraordinario ante la Corte que en este momento está por ser concedido, supongo, por la Cámara y por el otro lado la ANSES ha presentado una apelación por recurso extraordinario contra el fallo. ¿Cuánto ha perdido un jubilado por esta ley según su cálculo? Por esta ley ha perdido ese 10%, pero si uno quiere saber lo que ha perdido un jubilado en el último año, digo, en términos objetivos, cualquiera que abre Google, como dicen los chicos, Googlea, lo ve con toda claridad. En el último año calendario, es decir, entre septiembre y septiembre, que ya está acordado con una resolución de ANSES, cuál va a ser el aumento de los jubilados, la jubilación va a haber aumentado el 19,2%. Si consideráramos la inflación de julio y agosto como del 2% mensual, ya nos desmintió julio porque es el 3,1%, la inflación sería el 30,2%. Es decir, en un año calendario, los jubilados perdieron el 11% de su beneficio jubilatorio. Bien, ¿quién tendrá la palabra final entonces? La va a tener la Corte y la va a tener la política, y esto es lo que hay que entender, porque es inconcebible imaginar que 17 o 18 millones de argentinos tengamos que ir a la justicia uno por uno a reclamar por un derecho que tenemos. Por lo tanto, en algún momento primará la cordura y se hará una resolución de tipo político, que será un decreto del Poder Ejecutivo o una ley que ordene este tema en términos que tienen que ser razonables. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, las palabras entonces del abogado especialista en seguridad social que logró el primero de los fallos. Él mismo lo acaba de decir, queda un largo camino por recorrer, pero la batalla judicial de aquellos que cuestionan la ley de movilidad por su cuestión de fondo y también por su aplicación retroactiva ha comenzado.